¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Ciencias Naturales. El sonido como un punto de encuentro en las ciencias. Aprendí sin esperado. Describe que el sonido tiene tono, timbre e intensidad. Vas a seguir repasando y reforzando lo que has aprendido. Hoy concluye la semana de repaso y esta clase te va a gustar mucho. De eso estoy seguro. Un alumno te pregunta si el sonido se puede relacionar con la física, la biología y la química. ¿Aceptas el reto? Vas a recordar todo lo aprendido durante las sesiones. ¿Qué habla de los sonidos? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Iniciamos! Recuerda las características del sonido mediante una sopa de letras en la que tienes que encontrar las palabras ocultas que se relacionan con el sonido. Vayamos con las pistas de las palabras de la sopa de letras. Están presentes en nuestra vida al hablar en el canto de las aves o en la música. Se transmiten por ondas a través del aire, el agua y los sólidos. Son los sonidos. Es una característica del sonido que nos permite diferenciar si los sonidos son graves o agudos. Esto se conoce como el tono. Es la forma en que el sonido se desplaza a través de medios acuosos, gaseosos o sólidos. Son las ondas. Es otra característica del sonido. Depende de la amplitud de la onda. Distingue un sonido débil de uno fuerte. La intensidad. Se llama así a la percepción de las ondas sonoras, que primero pasan por la oreja para luego llegar a los conductos auditivos externos y chocar con el tímpano, el cual vibra con ellas. Es la audición. Vayamos con la pista número 6. La última característica. Permite distinguir los sonidos con la misma intensidad y tonos. Es peculiar de cada uno, por lo que permite identificar la fuente del sonido. Es el timbre. Y nuestra sopa de letras quedaría de esta manera. En la tarjetita te dejo un video para que sepas más acerca del sonido. Asignatura a Artes. Hagamos un repaso. Aprendizaje esperado. Expone el resultado del trabajo artístico colectivo ante el público. Son las últimas sesiones de este ciclo escolar. Estaba recordando lo que has aprendido y estoy sorprendido de todo lo que has hecho en estas sesiones de artes. Ha sido un largo camino lleno de aprendizajes y sorpresas. Estaba observando el baúl del arte donde hay tantos materiales y cosas que hemos utilizado en las sesiones. Es como una caja llena de magia y creatividad. En ella siempre encuentras cosas para aprender y desarrollar tus habilidades artísticas. ¿Quieres que revisemos juntos qué contiene? Seguro encuentras muchos de los trabajos que has realizado en las sesiones de artes. Hay algunas imágenes y materiales. Las has visto en clase. Hay material que has ocupado en diferentes sesiones. ¿Qué te parece si recuerdas un poco de esas sesiones? Observa esta imagen. Es de la obra de Vincent Van Gogh que se llama La noche estrellada. En ella identificaste algunos principios de la composición. ¿Puedes recordar el de la gradación y la proporción? Recuerda que el principio de la proporción se refiere al tamaño, la ubicación o la cantidad de un elemento en relación a otro. Utilizar las proporciones adecuadas da como resultado una armonía. El principio de gradación es cuando los colores cambian gradualmente. Puede ser de un tono o de un color a otro. Es decir, un color va cambiando poco a poco hasta transformarse en un color diferente. Tema 2. Repasemos colores cálidos y fríos y dos principios de composición, equilibrio y contraste. Es un tema interesante. Recuerda los colores primarios y secundarios. Tuviste algunas sesiones donde se habló sobre estos colores. Aquí observa la imagen. Con esta imagen aprendiste sobre los colores cálidos y fríos. Esta obra se llama Encuentro entre mar y desierto, de Ulises Martínez. En ella aprendiste a diferenciar los colores cálidos y fríos. Recuerda que los colores cálidos son los que se relacionan con las tonalidades de luz que refleja el sol, los tonos amarillos, rojizos y anaranjados o hasta marrones. Al apreciarlos te transmiten la sensación de calor y los colores fríos son los comprendidos entre el azul y el verde y los asojas con el agua, el hielo o la calma de un cielo azul. El contraste es cuando dos cosas son diferentes entre sí, mientras que el equilibrio se refiere a una sensación de estabilidad cuando miras una pintura, dibujo o fotografía. El claro oscuro. El claro oscuro trata acerca de los contrastes entre lo que está iluminado y lo que está oscuro. El claro oscuro te ayuda a crear el efecto de relieve en una obra. También se puede decir que el claro oscuro se puede conseguir un efecto visual de tercera dimensión y se resaltan elementos del cuadro para desarrollar efectos visuales. La técnica del salpicado. Recuerda que el salpicado o estarcido es la técnica que consiste en imprimir figuras elaboradas previamente sobre una plantilla de cartón. Con ella hiciste unos trabajos muy interesantes. Recuerda que para darle color utilizaste un palillo para raspar las cerdas del cepillo lleno de pintura. La técnica del achurrado. Es momento de recorrer esta técnica. Es donde se emplean líneas o puntos para expresar diferentes efectos visuales, como la luz, volumen, textura, y a diferencia del claro oscuro, que es a través del difuminado. El arte oaxaqueño. En esta sesión aprendiste una artesanía zapoteca del taller de Jacobo y María de los Ángeles de la comunidad de San Miguel, Tiljacate, en la que apreciaste el ritmo visual. Es verdad que las creaciones de esta cultura son impresionantes. Una característica de ellas es precisamente el ritmo. El ritmo en las artes visuales se refiere a una repetición. En este caso lo puedes apreciar a través de las formas los colores, lo que te da como resultado una obra muy hermosa llena de color. La técnica del estampado. Se trata esta imagen de una obra de José Guadalupe Posada y su nombre real es Calavera Garbancera. Es conocida como la Catrina. El estampado es un proceso de impresión para obtener una imagen o diseño. Normalmente se usa una plancha grabada y entintada sobre un papel húmedo a través de una prensa. Asignatura Español. Alfarería Soque a Prensa Esbrado. Describir un proceso de fabricación o manufactura. Un procedimiento es un método, medio o técnica para ejecutar o hacer algunas cosas. Describe de forma detallada cada paso de una determinada actividad y así facilitar la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible. Los procedimientos a seguir son de gran aplicación en los trabajos que se repiten de manera que se facilita la aplicación continua y sistemática, pero también son flexibles de tal forma que algunos de sus pasos se pueden adaptar a las exigencias de nuevas situaciones. Por ejemplo, vamos a ver una manufactura de un objeto que realizaban antes las mujeres soques del municipio de Tapalapa en el estado de Chiapas. La alfarería fue una actividad productiva que desarrollaban las mujeres soques de Tapalapa. Esta práctica se ha denominado mahukui y significa el arte de sumergir o tocar lodo. Este vocablo está compuesto por dos términos lingüísticos. El primero, que es maki, quiere decir sumergirse en lodo y kui, se define como trabajo. Vayamos con el procedimiento. El asoleado de la arcilla en la recolección de la arcilla se encuentra húmeda, por lo que se expone bajo el sol hasta que se seque. Este proceso se define como secarlo al sol. Este paso es importante para que se pueda realizar la mezcla. El triturado consiste en la pulverización, proceso por el cual la materia se reduce de tamaño a través de la molienda y después se va a almacenar para convertirla en un polvo fino. Tercer paso es la cibración. Una vez triturada la arcilla se requiere de un instrumento que se denomina colador. Este sirve para filtrar la arcilla triturada para hacerla más fina y se disuelva con mayor facilidad para obtener una masa suave. La mezcla y el amasado. En el amasado se debe de tener las tres arcillas cibradas en un recipiente. Se mantiene en agua por un determinado tiempo para su dilatación. Una vez disueltas las partículas de las arcillas, se obtiene la pasta que se usa para formar bolas. Con este material se empieza a realizar el modelado del utensilio que se pretende formar. El paso 5 es el modelado. En este proceso se le da forma a la olla de barro. Es imprescindible el manejo de la creatividad y habilidad de cada persona para moldear adecuadamente el objeto. Por ejemplo, la olla. 6. La decoración y el pintado. Aquí se manifiesta la creatividad de la alfarera. Algunas de ellas se dan a la tarea de decorar y pintar cada utensilio de barro para que adquiera una mejor presentación y poder venderlas. El paso número 7 es la cocción. Esta actividad es una de las etapas más difíciles en la alfarería. Esta labor implica saber calcular el tiempo que se dispone para mantener los utensilios en el fuego y que al salir del horno no se rompan o presenten fisuras. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.